Hola, buenas tardes, bienvenidos al Postre. Los saludo desde la exposición Manifiesto de Luz y Color en el Hotel Porto Medellín. Aquí se pueden apreciar 20 obras que reflejan fuerza, expresión y color. En esta nueva serie de pinturas, la artista plasma toda la fuerza de la expresión y el color en bodegones, trípticos, paisajes y en el mar. Quise resaltar la importancia que tiene el color en mi obra, porque es la que me inspira para realizar cualquier tema, el manejo del color. Mis temas son inspirados en el día a día, hay bodegones, hay flores, me inspiran mucho los temas marinos, las barcas, los pescadores, su vida cotidiana. La exposición se puede apreciar hasta el 29 de julio. Experiencias que evocan felicidad, Reiki, guión mental y otras terapias para el crecimiento personal. Cultivar una actitud positiva, encontrar el camino a la felicidad y el autoconocimiento del propio ser son posibles gracias a diferentes actividades que ya se realizan en la ciudad. El crecimiento personal no es más que el reconocimiento del ser, que somos mente, somos energía y somos cuerpo. Crecer a nivel personal es darse cuenta que tenemos esos tres elementos. Estar bien en cualquiera de esos tres aspectos mejora notablemente tu vida. Tenemos otras alternativas neochamánicas como la recapitulación, que es toda una técnica de sanación para ir recordar el pasado, sanar el pasado, sanar la mente, el cuerpo y la energía con una técnica tolteca, tradicional. Este tipo de actividades permiten el crecimiento personal, la tranquilidad y la armonía en la vida. Presentamos una propuesta de marroquinería y calzado en donde se plasma la mezcla del color, el brillo y el charol. La moda del calzado y la marroquinería llegan con una propuesta para gente feliz. Así lo define su creadora, quien asegura que el trabajo hecho a mano refleja la comodidad y el estilo que está presente en cada creación. Solamente usamos sintéticos, no utilizamos piel animal. Es una marca muy divertida para personas que quieren estar, como siempre, bien vestidas, pero como tranquilas, cómodas. Tienen un poquito de tendencia, pero yo tengo pues como mi fijación con los brillos, con el charol, entonces como que siempre trato de meterle lo que a mí me gusta, que son como los tonos brillantes, el negro, el dorado y a ese ya le meto los colores de tendencia, pues que, por ejemplo, en este momento no sé, el amarillo limón o el verde menta, lo que sea, entonces yo ya trato pues como de jugar con el color. Diseños novedosos con toques de color y detalles manuales en mocacines, botines, baletas y tenis. Finalizamos el postre con el dúo Mefri Jam y la nueva fusión del género urbano. Feliz tarde. El dúo de origen Samario, radicado en Medellín, hace una fusión de géneros urbanos con una propuesta refrescante y muy alegre. Estamos trabajando fusión porque queremos salirnos de esta estigmatización que le tienen a todos los del género urbano, que es simple, simple dicen reggaeton, reggaeton, reggaeton. Nosotros somos fusión, mezclamos ritmos caribeños, isleños, más que todo trabajamos pues con Mod Up, mientras estamos trabajando electrónica, tenemos dos canciones electrónicas. Bueno, Ya No Soy es una canción que es la canción promo, es la canción del video, del video, el video fue rodado aquí en Medellín.